Como todos sabéis, Internet está lleno de cosas incomprensibles. Por ejemplo, ¿quién no comprende que las acrobacias es mejor hacerlas en un gimnasio y no en unos baños? Sobre todo si están sucios. Claro. ¿Y quién no ha comprendido que si te dejas las llaves de casa dentro, puedes entrar por la ventana poco a poco y no de un salto? En fin, de todas las cosas incomprensibles de Internet, la más incomprensible de todas es no utilizar Rastreator. Porque Rastreator es el comparador de seguros online que lo rastrea y compara todo. Claro, Rastreator lo rastrea Tor, si ya lo dice bien claro. ¿Y qué es Tor? Pues seguro de coche, de moto, de casa, viajes. Y atención a esto, tarifas de móvil, fijo, ADSL, paquetes completos de telefonía, si hasta tienes smartphones y tarjetas de prepago. Y además es gratis. ¿Quieres ahorrar en tu factura de teléfono? Tranquilo, que yo te enseño cómo hacerlo. Entras en su página web www.rastreator.com y seleccionas en la sección ADSL Fibra y Móvil de la web. A continuación, seleccionas la opción de comparador de tarifas móvil y ya está, ya puedes empezar a hacer la comparación. Solo tendrás que rellenar un pequeño cuestionario que apenas te llevará unos minutos y donde tendrás que aportar la información necesaria para hacer la comparativa. Que sí, que a nadie le gusta que le hagan preguntas. Pero que estas son muy, muy facilitas. Si eres particular o autónomo, si tienes contrato o tarjeta prepago, aquí aprueba cualquiera. Una vez hayas completado el cuestionario, ya está. Rastreator te ofrecerá un panel con las distintas ofertas de las operadoras de telefonía para que elijas la que más te conviene según tus necesidades. Además, esta comparativa también la recibirás en tu correo electrónico y en ambos casos podrás contactar directamente con la compañía que elijas. Ojo, que si prefieres hacerlo por teléfono, Rastreator te llama a ti. Como puedes ver, es muy fácil de usar, totalmente gratis y lo compara todo. ADSL, móvil, fijo, si hasta tienes smartphones y tarjetas prepago. Por eso, más de 5 millones de personas ya han ahorrado tiempo y dinero gracias a él. Y es que no usarlo es incomprensible.